Hola, soy Pancho Melo y quiero contarles que soy miembro de Chile Actores. Ya hace algún tiempo estamos todos los actores que participamos en televisión, en todo material audiovisual, luchando por nuestros derechos, luchando por que se cumpla la ley 20.000 243. Creemos que es fundamental, creemos que es necesario y creemos que se debe cumplir ahora. Por eso ya nos hemos movilizado, ya hemos demostrado nuestra fuerza y creemos que muy cerca al día 29 de septiembre se presenta una tremenda oportunidad para que los canales demuestren la disposición a que la ley se cumpla. Si lamentablemente los canales no quieren llegar a un acuerdo, no quieren dar señales de que ellos de alguna forma cumplen las leyes, los actores ya estamos lo suficientemente unidos para llegar a medidas tan extremas como paro indefinido. No es una amenaza, es solamente la necesidad de hacer justicia. Chile Actores cada día crece más, cada día a mí personalmente me sorprende más y creemos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por cumplir una ley. Así de simple, porque se cumpla la ley. Entonces la invitación también a todos los actores y a todo el mundo social al paro indefinido es que no se cumple la ley. Gracias por ver el video.